Hola, estamos aquí con Germán con Germán, es el Germán Kral es el director de Adiós Buenos Aires que se estrena muy pronto aquí en salas, bueno ha estado ya exhibiéndose en salas de Nueva York, ahora llega a Los Ángeles, ¿dónde estás en este momento Germán? Yo sé que tú vives en Alemania no sé si en Múnich o dónde Yo vivo en Múnich y volé hoy de Nueva York aquí a Miami acabo de llegar a Miami Estás haciendo promoción para la película también por ahí Este fin de semana mostramos la película en Miami, viernes, sábado y domingo ¿Y entonces desde hace cuánto vives en Alemania? Hace muchos años yo viajé a Alemania en 1991 a mí me gustaban mucho las películas de Wim Wenders y escuché que había estudiado en la escuela en la escuela de cine de Múnich y yo dije, bueno, quiero ir a estudiar ahí también, y así fue en 1991 me fui de Buenos Aires a Alemania me postulé en dos escuelas en Berlín y en Múnich y yo quería ir a Múnich y en Berlín no me aceptaron así que terminé como yo quería yendo a Múnich Pero te fue bien, te fue bien y a pesar de lo bien que te está yendo por allá se nota que extrañas el lugar de origen esta no es la primera película que tiene que ver con Argentina Así es, así es vos sabés que las historias que me conmueven las historias que tengo ganas de contar las historias que tengo la fuerza y la habilidad también para contar tienen que ver fundamentalmente con historias de la Argentina Hay una cineasta argentina se llama Janine Merapfel ella es de origen judío-alemán vive hace muchos años en Berlín y una vez le dije yo hacía 15 años que vivía en Alemania y le dije Janine vos sabés que hace 15 años que estoy en Alemania y todas las películas que me salen tienen que ver con Argentina y me dijo Germán, yo hace 40 que vivo acá y me pasa lo mismo Bueno, dicen a veces que la distancia te permite ver el panorama de mejor modo no sé si será totalmente cierto Yo no sé si será de mejor modo o de peor modo no le pondría esa valoración pero sí de otro modo sin duda esta película que yo hice Adiós Buenos Aires es sin duda una película que ningún argentino que viviese ahí podría haber hecho porque porque hubiese tenido otra mirada con la situación quizás otro humor también quizás otros diálogos otra forma de relacionarse es una película que está hecha un poco mirando hacia Buenos Aires desde afuera yo creo que eso se siente también El protagonista es un bandionista ¿no? Bandionista ¿se dice bandoneonista? Nosotros decimos bandoneonista bandoneon bandiononista ok No, no, no no, Sergio el instrumento se llama bandoneón claro y el que lo toca se llama bandoneonista bandoneonista no es bandionista última vez última vez bandoneon bandoneon bandoneonista 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 sí interesante ¿ves? eso no le pasaría jamás a un argentino porque todos los argentinos saben lo que es el bandoneon ¿cómo se nota que no soy argentino? pero bueno este tipo es un instrumentista muy bueno muy bueno muy bueno en el tango y tiene un grupito ahí de gente ¿no? con la que hace este género por allá pero la argentina de la película bueno la argentina de la película es la argentina del 2001 en medio de esta crisis severa que hubo y está pensando en irse está pensando en irse como muchos otros y lo curioso es que eso hace que la película o sea la película te muestra lo bonito digamos que es todo esto lo bonita que es la tradición y andar con toda esta gente pero también la problemática social que puede ser y termina siendo mortal para algunos ¿no? literalmente una situación en la cual muchos este deciden emigrar entonces hay como una combinación de ser una película que dice sí en cierto momento te tienes que ir pero que también dice no necesariamente y es curioso que lo habías hecho tú porque tú te terminaste bueno tú te fuiste para estudiar sí me imagino que no sé si fue en una época de crisis muy grande calculo yo que como en el 90 o algo digamos que la Argentina siempre tuvo crisis desde 1930 desde la primera desde el primer golpe militar pero los 90 fueron era el presidente era Menem cuando yo me fui uno en realidad no debe de nombrarlo porque trae mala suerte he escuchado eso he escuchado eso que no lo quiere nombrar en la Argentina todos dicen que Méndez o o el Riojano o alguna cosa así o si no te tenés que tocar en un testículo perdón que te diga estas cosas pero es así para ahuyentar la mala suerte es que hubo un paraíso como un paraíso artificial claro bueno sí fue un paraíso fue un paraíso para algunos para otros no fue un gobierno un gobierno muy corrupto muy corrupto era la época de la pizza y el champán así se describen a los 90 en la Argentina y fue un gobierno bueno como de gran corrupción pero bueno eso tampoco los que siguieron después también lo tuvieron no fue que ahí hayan sido exclusivos y y lo que tuvo ese gobierno fue que con el ministro de economía Cavallo pudieron mantener yo no soy economista pero supongo que eso fue a fuerza de de una de una falsificación de los valores pudieron mantener el dólar uno a uno dólar digamos un peso era un dólar sí 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 durante casi 10 años entonces eso se mantuvo hasta los dos primeros años del gobierno que siguió que fue el de De La Rúa y en algún momento la economía les explotó porque era una era una paridad del peso con el dólar artificial entonces y eso es un poco lo que cuenta la película cuando cuando Cavallo ya no pudo mantener la paridad del un peso un dólar y hacia el final del gobierno de La Rúa un día dijo por televisión nadie va a poder sacar sus ahorros del banco bueno ahora la equivalencia para que la gente esté un poco al tanto la equivalencia un dólar cuesta casi mil pesos ¿verdad? en la actualidad en estos días un dólar son mil pesos imagínate mil pesos ahora para volver al momento entonces el momento en que te fuiste sea o no de bonanza fue un momento en que en el que te decidiste ir para eso para estudiar no había ninguna gana de dejar el país por otros motivos no yo me fui a estudiar cine y a mí me gustaba mucho leer a Borges y Borges leía alemán leía inglés y tenía una fascinación por los idiomas bueno francés también y tenía una fascinación por los idiomas extranjeros y digamos a mí me trasladó un poco esas ganas de aprender alemán y empecé a leer algunos autores y Benders y Fassbinder y toda esa fascinación un poco por la cultura y Fritz Lang y todos esos grandes cineastas y yo me fui buscando eso un poco perdón tu apellido Kral no es alemán no Kral es un apellido checo mi abuelo había emigrado de la república bueno lo que lo que pasa que no era la república checa todavía fue a fin del 1800 1899 o algo así y era todavía lo que era el imperio austrohúngaro y entonces tú te fuiste más o menos en los 90 cerca del 90 digamos 91 91 91 más de 30 años que estoy y empezaste a extrañar en un momento o empezaste a crear para ser más preciso sobre la base de experiencias de allá o recreaciones de experiencias argentinas en qué momento mira Sergio eso siempre estuvo en mí muy presente digamos yo siento que una parte mía nunca dejó Buenos Aires y y de hecho en el primer cortometraje que filmé había aparecido en algún momento una foto de Borges y después el segundo mediometraje que hice durante la escuela de cine lo hice en la Argentina siempre fueron siempre estuve viajando bastante y haciendo cosas en Buenos Aires digamos mi primer la película de tesis fue una película sobre mis padres se llamaba Buenos Aires se llamaba Imágenes de la ausencia y el título en alemán era Buenos Aires Mi Historia algo así o sea siempre estuve muy conectado con la Argentina y con Buenos Aires siempre siempre es algo que como un destino digamos y como te digo de nuevo no te fuiste por una crisis el personaje este trata de irse por esta crisis y lo acusan y lo acusan de traidor prácticamente de no sumarse a la causa ¿qué te llamó la atención? o sea ¿por qué decidiste crear un personaje así? bueno lo de ubicarlo en la época en que lo ubicaste creo que fue porque empezaste a escribir el guión justo cuando esto estaba sucediendo ¿no? Correcto correcto empecé empecé a escribir en el 2002 y las primeras notas las primeras ideas y la película la primer copia yo la vi en el cine a fin del 22 o sea me llevó 20 años a hacer la película nos llevó muchos años desarrollar nos llevó muchos años desarrollar el guión tener un guión que se pudiese financiar desde desde Alemania es muy difícil tener un guión el 80% de nuestra financiación salió de Alemania entonces había que tener un guión que fuese que fuese imposible que nos dijesen que no digamos yo no sentía que tenía que llevar el guión a ese nivel de calidad y nos llevó mucho tiempo simplemente yo estuve haciendo otros proyectos en el medio otras películas y otras cosas y un poco retomaba cada vez que tenía tiempo el trabajo en Adiós Buenos Aires a veces las cosas llevan más tiempo de lo que a uno le gustaría pero estoy contento de haberla hecho ¿sabes Sergio? estoy contento de haberla podido terminar realizar que haya quedado bien y que un poco esos personajes que estuve llevando durante 20 años adentro mío porque vos los llevas adentro tuyo viste como los diálogos los personajes haberlos exorcizado y ahora están en la pantalla cuando escribes historias sobre Argentina te vas para allá un rato das unas vueltas por ahí tratas de encontrarte con personajes similares a los que representan con personas parecidas a los personajes que creas bueno lo que pasa es que como yo viajo bastante entonces eso ocurre automáticamente no es una búsqueda no es que yo diga ah quiero escribir sobre esto y voy a eso pero esta película concretamente nació un poco porque yo en el en 1999 empecé a hacer un documental sobre un bar de tango que se llamaba Bar El Chino que estaba en las afueras casi en el límite entre Buenos Aires entre la capital y la provincia es un bar que se llama Pompeya Nueva Pompeya en realidad y era un bar increíble un bar de tango increíble se llamaba El Chino el dueño se llamaba Jorge García y Jorge se reunía con sus amigos los viernes a las 7 de la tarde empezaban a cantar tango y cantaban tango hasta el lunes a las 11 de la mañana y ahí yo hice un documental estuve varios años ahí con la gente del bar en el bar ¿cuándo salió ese documental perdón? ese documental yo lo terminé en el 2009 y se ha exhibido sí, sí, sí se pasó en Alemania en el cine en España en el cine en Argentina en el cine y me dieron dos premios a la gente le gustaba mucho y ahí encontré unos personajes increíbles que un poco increíbles que un poco se tradujeron se transformaron o por lo menos con algunas características en los personajes de Adiós Buenos Aires ok, entonces sí te sirvió el trabajo documental anterior pero eso del tango leí en alguna entrevista tuya que no creciste escuchándolo pero parece que al irte se te pegó por completo porque incluso tienes un corto un cortometraje Tango Berlín Tango Berlín tienes la película Un Tango Más o sea el tango entró con fuerza a tu vida estando en Alemania sí realmente sí bueno cualquier persona que nace y crece en Buenos Aires escucha tango porque el tango estaba presente en todos lados estaba presente en la televisión presente en la radio presente en los autos lo que pasa es que no era la música mía era la música de mis padres y de mis abuelos y de mis tíos y de la familia ¿tú qué escuchabas? de mis amigos rock nacional obvio obvio el otro día estaba escuchando la Charlie que hace mucho que no la escuchaba es un poeta genial y un músico genial perdón la digresión por supuesto Charlie Cerujirán esas eran la música de nuestra soda estéreo al principio entonces el tango no era en ese momento para mí importante pero cuando llegué a Alemania yo llegué a Berlín me fui a buscar un amigo al aeropuerto y ese amigo tenía un cassette de Goyeneche ¿sabés quién es Goyeneche? y Goyeneche cantaba en ese cassette un tango hermosísimo que se llama Naranjo en Flor que en el estrebillo dice primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento y ahí te diste cuenta wow no sabía que había ese contenido lírico tan interesante en el tango claro yo dije esto en realidad es una es una poesía zen es un pensamiento zen trasladado al tango y ahí yo entré con Goyeneche digamos y con esos tangos y me fue me fue enamorando y Piazzolla y después tuve un proyecto donde donde que era en una escuela de tango de un turco que se hacía pasar por Argentina para enseñar tango y que después les robaba a todos los que formaban parte de la clase que lamentablemente era muy divertido nunca lo pudimos hacer pero yo dije bueno si quiero hacer esa película tengo que empezar a bailar tango entonces empecé a ir a las milongas y eso fue un camino de ida porque las milongas en Argentina no en Alemania no hay milongas no en Alemania está lleno de milongas ah si Berlín Berlín es la ciudad donde más tangos se baila en el mundo después de Buenos Aires Sergio el mundo cualquier a ver lo que yo conozco más o menos Europa cualquier ciudad europea medianamente mediana digamos no te estoy hablando de las grandes capitales cualquier ciudad europea mediana podés ir a bailar tango todos los días algún lugar es increíble lo que lo que ha pasado con el tango en el mundo yo estuve hace poco te confieso que nunca había estado en Argentina hasta hace más o menos dos meses dije tengo que ir porque estaba yo soy de Lima de Perú entonces dije al volver a Los Ángeles tengo que pasar por ahí unos días estuve fue muy poco tiempo pero andaba con una gente más digamos Charlie y quería ver si quería quería ir a la milonga quería ver ese tango no si vi porque como te dice el tango está en todos lados en Argentina te metes a un restaurante y entra alguien con un bandoneón y lo que sea pero no logré ver un espectáculo directamente de tango y por eso al ver esta película y ver la primera escena me emocioné un poco porque dije esto es lo que yo quiero ver pero en la película ya se muestra que incluso esa manera tan digamos tradicional de practicar el tango no es necesariamente la más popular ¿no? estos tipos estos músicos de tu película tienen poca gente están luchando por sobrevivir o si hay una escena de tango tradicional súper fuerte todavía en Buenos Aires bueno no digamos que el bar tal como nosotros nos representamos a ver qué decirte en ese tipo de circuitos como el nuestro el que nuestra película muestra ese bar podría ocurrir una noche que esté repleto y una noche que esté igual de vacío que al comienzo de nuestra película pero el tango no es popular no es popular pero pero es algo de nicho y hay mucha juventud bailando y tocando tango mucha y por supuesto muy bien muy bien lo que pasa es que no es popular como diría como soda estéreo digamos o como que no sé quién claro que vamos a hacer un show de tango en obras o algo así claro no es masivo pero está muy presente y hay unos músicos increíbles cantantes muy buenos jóvenes también y hay una escena de mucha gente que baila tango también sí 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 por suerte porque en este caso los digamos que los músicos de la agrupación que presentas son diferentes son de diferentes edades pero hay jóvenes y terminan sumando a un tipo legendario que es un personaje inventado probablemente sobre la base de personas reales pero también hay una cosa intergeneracional ahí interesante ¿no? ¿no quisiste hacer una historia sobre digamos viejitos tocando tango? no no sin dudas que no pero el tango tiene eso intergeneracional vos sabés que en las milongas se ve mucho un hombre de 80 años bailando con una chica de 20 y pico las chicas bailan para aprender y los hombres grandes supongo que bailan porque les da les gusta digamos bailar con chicas jóvenes pero se ve muchísimo muchísimo mucho y inclusive en la pista si no hay parejas grandes y parejas jóvenes hay una cosa de de cruce de generaciones en el tango ¿aprendiste a bailar bien el tango? no no una vez yo hice una película yo hice una película con María Nieves y Juan Carlos Copes que fueron la pareja del tango fueron los íconos del tango esa película se llama tiene tres títulos Our Last Tango un tango más y en alemán Ein Let's Start Tango el último tango claro esa película enfocada específicamente en la parte del baile del baile y cuenta la historia de ellos como pareja bueno y una vez yo la acompañé a María a una milonga porque quería hacer una investigación y María bailó y después yo qué sé yo tocaba música y me quedé bailando en una esquinita y María después me vio y me dice Germán bailás como el culo qué sincera divina bueno y tú pensabas que lo estabas haciendo bien quedaste decepcionado no yo jamás pensé que lo estaba haciendo bien pero lo hacía qué sé yo pero bueno el bandionista de nuevo el tiempo que toca el bandoneón aquí este personaje se llama Julio Farber este o el actor ¿cuál es el nombre del actor? no Diego Cremonesi es el actor el actor el interpreta Julio Farber parece que estuviera tocando incluso hay me dije que hay unas tomas en que se le ve la cara mientras toca pero hay un hay otra persona que hizo muchas de sus partes ¿no? combinaste ¿cómo fue el asunto? bueno mira la parte instrumental de la película cuando se ve a los músicos tocando ¿qué sensación tuviste vos? ¿te parecía que tocaban? yo pensé que él tocaba pero creo haber leído que hubo uno profesional ¿no? y él no es músico me imagino el actor ¿o sí? ¿cómo, cómo? ¿el actor es músico o no? me encanta cuando me hacen esa pregunta los actores son todos actores y el cantante también es actor lo que nosotros hicimos fue preproducir la música y y los actores se pasaron sobre todo Diego Cremonesi se pasó meses estudiando el bandoneón Rafael Spregelburt que es el quien actúa a Tito el contrabajista y y el taller del taller mecánico se pasó meses estudiando el contrabajo tanto fue así que ahora toca el contrabajo Rafael Spregelburt gran acto sí le encantó y aprendí y lee las notas ellos hicieron un muy buen trabajo también Carlos Portaluppi el pianista se pasó semanas pobre estudiando el piano y y también Manuel Vicente que se incorporó más tarde al al elenco también estuvo dos meses estudiando violín y mientras filmábamos ellos también seguían practicando cada uno de ellos tenía un coach me odiaron me odiaron pero para mí era muy importante que no se rompa ¿cómo se llama? la la credibilidad ¿no? que no se rompa con verasimilitud credibilidad exactamente eso que 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 eso no se destruye a mí me pasa bastante si estás viendo una película de ficción de un de un músico y de repente te das cuenta no está tocando entonces viste como empezás a mirar la hora no sé te mueves no quería que eso nos ocurra entonces sí 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 le pusimos mucha bueno le pusimos los actores estudiaron muchísimo y como nos paró la pandemia tuvieron tiempo de pararon como 10 meses ¿no? 11 11 Sergio fue terrible para mí fue muy muy duro porque imaginate vos estás filmando una película y y no contás con que eso ocurra no contás con que eso ocurra y fue muy duro yo digamos no sabíamos si íbamos a poder seguir no sabíamos si íbamos a perder todo el dinero que se había invertido no sabía fue espantoso digo esto también teniendo en cuenta que hay gente a la que se que se murió o que se le murieron la familia que hay una diferencia pero 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 haciendo esa salvedad fue muy muy duro muy duro Ricardo Tortorell es un proyecto muy grande perdón no no digo es un proyecto muy grande hacer una película y que te paren en la segunda semana es atroz si 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 Ricardo Tortorell este este como cantante mítico este personaje que interpreta Mario Larcón ¿no? este contó con la voz de Carlos Morel Carlos Morel también es un tipo bastante emblemático ¿no? entre los cantantes aunque relativamente joven ¿no? este también es Carlos Carlos debe tener 60 es un excelente cantante muy profesional muy bueno trabajar con él fue una alegría y un placer nosotros tuvimos dos días grabando la música en los estudios guion que son estudios míticos de Buenos Aires donde grabaron todos Chpito Pae Charley García Mercedes José Piazzola Publiese todos todos grabaron ahí y ahí grabaron nuestros músicos y fue increíble esos dos días encerrados en el estudio grabando la música fue un placer maravilloso ¿no? porque son unos músicos de carajo la coordinación entre lo que hace el actor y Morel funciona también muy bien también se cuidó mucho vos sabés que cuando yo llegué cuando hicimos el primer ensayo eso fue un mes antes de ensayo general con los músicos un mes antes de filmar más o menos yo llegué ahí al ensayo eso era prepandemia y fue un desastre porque los músicos no tocaban a tiempo los actores no tocaban a tiempo Mario Alarcón que actuó de Ricardo Tortorella el único argentino que no sabía Cambalache no sabía la letra de Cambalache pero digamos una letra que sabemos sabemos todos todos vuelve un chiquito de cinco años antes dice Cambalache el único que no la sabía era Mario y bueno y lo que pasó fue que nos interrumpió la pandemia tuvieron tiempo para practicar y cuando cuando llegamos a la filmación once meses después Mario sabía las pausas los momentos donde donde el donde el cantante respiraba todo realmente un gran trabajo no hay mal que por bien no hay mal que por bien no venga pero bueno pero claro estamos hablando de una pandemia que se llevó a mucha gente entonces también es un poquito difícil sí no pero haciendo esa salvedad digamos y relativizando eso como haciendo esa salvedad es cierto lo que decís muchas veces viste cuando estás haciendo una película Sergio un actor te dice que no y vos pensás se me acabó el mundo y después encontrás uno que era mejor para el rol es interesante lo de Cambalache y en general las canciones que se han elegido porque estuve leyendo un poco sobre tango y encontré que hay gente que se queja como ocurre con muchos géneros tradicionales del contenido que puede ser medio patriarcal medio machista pero las canciones a que están bien elegidas son propositivas y Cambalache además es una canción que se hizo hace 90 años tengo entendido y es profética del estado actual del mundo es increíble Dishepolo la escribió yo no recuerdo ahora si la escribió en 1932 o en 1934 creo que es en 1934 tiene 90 años cumple 94 bueno 90 años y después de 90 años sigue siendo tan actual tan actual como entonces eso te demuestra un poco la profundidad de la mirada de Dishepolo y la tragedia de la realidad argentina que 90 años después lo mismo que ocurría en el 30 esa destrucción de los valores ese cambalache ese estar revolcados como dice estar revolcados en el mismo en el mismo lodo todos revolcados eso sigue existiendo hoy y pese a la dureza de la situación que se presenta la película tiene un tono optimista es una película relajada dentro de de todo e incluso hay momentos que son muy sentimentales y hay unas viejas ahí sentadas en el taxi que cuando el protagonista da su discurso dicen este tipo que cursi no no tuviste miedo tú en presentar cosas así en irte por el lado sentimental cuando lo querías me preguntás si no tuve miedo en irme por el lado sentimental o no tuve miedo en poner un borde no querías hacer una propuesta que fuera depresiva y dura querías aparentemente dar mucha esperanza en medio de todo eso si si vos sabes que a mí últimamente yo empecé a hacer cine porque por el amor que sentía por las películas de Benders y de Tarkovsky por la pasión que me daba por la profundidad que tenían ni por la belleza que me inspiraban y yo dije eso es lo que yo quiero hacer y con los años aprendí a también a apreciar otro cine digamos y qué sé yo en este momento las películas de Alexander Payne por ejemplo que tiene una gran tiene una mezcla entre entre lo trágico y lo cómico bueno las películas de Campanera bueno hubo muchas otras películas que son las que a mí en este momento más me llegan y más me gustan ver esas películas donde estás donde por un lado te conmueven y por otro lado te reís llorás y te reís al mismo tiempo que es muy difícil de lograr es muy difícil de lograr y a mí en este momento es algo que me gusta mucho claro no quisiste hacer algo desolador y depresivo no a veces yo voy al cine y digo este hijo de puta este hijo de puta cómo puede ser que me tenga dos horas acá dándome esto no es lo que yo quiero hacer no voy a dar nombres no voy a dar nombres vamos a dar nombres nombres y apellidos te comenté en algún momento bueno no sé si te lo comenté pero esta película en teoría tendría tenía que haberse hecho en ese momento con lo de los saqueos y la turbulencia que hubo pero como tú dices Argentina ha estado a pesar de que nosotros en Sudamérica lo vemos como una especie de potencia cultural e intelectual Argentina ha tenido muchos problemas de esta clase ha tenido mucha corrupción ahora hay un nuevo presidente por allá tengo que preguntarte esto hay gente a la que le gusta obviamente hay otra gente que no yo sentí por lo menos que hay gente del cine que está preocupada por lo que puede pasar con lo que él está haciendo ¿cómo lo ves tú? mira a mí mi ley no me gusta no me gustan sus modos no me gusta no me gusta el modo que tiene de encarar las cosas pero pero la Argentina está en un en una línea de decadencia desde hace desde yo te diría desde el gobierno de Menem desde los noventas una línea de decadencia continua no solo económica sino de valores la pobreza en este momento es del 50% el 50% de los chicos que empiezan los estudios secundarios no lo terminan había que hacer algo no se podía seguir por ese camino y pareciera ser que la gente confió en este hombre que es lo que es digamos para hacerlo la Argentina viene de años de mucha corrupción un nivel de corrupción insostenible y también un gran nivel de incapacidad entonces la mezcla entre corrupción y incapacidad es es siniestra había que hacer algo en la Argentina a mí no me gusta pero había que hay que hacer un cambio hay que hay que hay que cambiar cosas que claramente no están funcionando si vos tenés en un país digamos como la Argentina 50% de pobreza una de las inflaciones tasas de inflación más altas del mundo 50% de chicos que no terminan la secundaria digamos tenés que parar la pelota y decir bueno acá hay que barajar las cartas y hay que hacer cosas que no nos gustan a mí no me gusta que el Inca no esté funcionando y no solo eso sino que me perjudica pero pero el Inca había que reformarlo y acá hay que hacer una distinción reformarlo no es cerrarlo es reformarlo es ajustarlo es mejorarlo no es cerrarlo no sé si se entiende lo que digo Sergio claro claro bueno igual queda la sensación de que sí crees que deben cambiarse las cosas pero tampoco estás seguro bueno te estoy poniendo palabras en tu boca de que se vaya a hacer o nadie parece estar muy seguro de que las decisiones que se están tomando son las adecuadas para resolverlo pero hay una ruptura con algo que viene insostenible exactamente la situación en la Argentina era insostenible hay que hacer un cambio y pareciera ser que la persona que encarna el cambio es este señor bueno ahora hay que dejarlo hacer la democracia está funcionando la democracia está funcionando no se puede hacer todo lo que quiere no han podido destruir todo como por ahí dicen que lo quieren hacer los controles de la democracia hasta cierto punto funcionan y a mí me parece que hay que dejarlo gobernar dentro de las reglas democráticas y quizás esto es el comienzo para que después venga otra persona de las que a mí me gustaría más un poco más razonables un poco más republicanos poco menos de populismo ya sea populismo de izquierda o populismo de derecha ¿qué viene para ti entonces Germán tienes esta película que se está exhibiendo asumo yo en diferentes partes del mundo en diferentes momentos ¿ya estás preparando otro largo? no lamentablemente no esta película me llevó mucho tiempo hacer mucho tiempo terminar y estoy empezando ahora a pensar en algún proyecto pero todavía no hay nada claro nada decidido bueno bueno pero lo importante es que hay esperanza eso es lo más importante Sergio que uno no pierda la esperanza en ese sentido para mí el viaje ahora para presentar la película a Estados Unidos y para la presentación en Nueva York fue excelente teníamos el cine lleno a la gente le encantó la película tuve excelentes comentarios gente que lloró gente que se rió y eso por supuesto para cualquier cineasta es una gran cosa y ahora estoy contento y expectante de lo que va a pasar en Miami pero si tenemos la misma recepción que tuvimos en Estados Unidos en Nueva York va a ser excelente porque ahí fue muy buena ¿se exhibió ya en Argentina? sí se exhibió en diciembre justo era el cambio de gobierno verano la crisis la gente no está yendo al cine en la Argentina pero digamos los números en la sala no fueron buenos pero toda la gente que fue al cine le encantó digamos he recibido excelentes comentarios excelentes críticas es esas películas que pueden tener una vida larga en diferentes formatos bueno ojalá yo pienso que sí ojalá eso se verá ojalá eso no está en mis manos yo ya la hice después no tiene que soltar Germán muchísimas gracias por tu tiempo y por tu película un placer conversar con vos Sergio muy ameno y muy inteligente no gracias